En aras de proteger e incentivar a la comunidad, al ciudadano y protección de las esculturas, se retiró la obra en homenaje al cantante Carlos Vives, ubicada en el Parque de la Provincia, para realizar la restauración total y devolverla a su estado original. La intervención de la obra está a cargo del artista plástico John Jairo Peñalosa y será de aproximadamente 15 días. Bajo la supervisión de Alejandra Izquierdo, jefe de la oficina de escultura y Néstor Mejía, gerente de Mercabasto. Acabamos de retirar la escultura de Carlos Vives del Parque de la Provincia, porque desde la alcaldía de Valledupar y en cabeza de la Casa de la Cultura, vamos a hacer una restauración de toda la escultura. Seguimos invitando a toda la comunidad en general y a los turistas para que nos ayuden a preservar, para conservar estas esculturas que representan parte de nuestro folclor, parte de nuestra cultura. Entonces, en los próximos días volverán a encontrar la escultura para que la sigan disfrutando y para que también nos apoyen en esa conservación de estos elementos que nos representan. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.